El Hijo de David Llegó el amor de Dios Hasta el extremo, hasta el fin Hasta dar la vida Con un sufrimiento físico tremendo Clavado en la cruz Pero con un sufrimiento moral impresionante Se burlaron de él, lo escupieron, lo azotaron Le pusieron una corona de espinas Pero además un sufrimiento espiritual Que está reflejado en esa insólita frase Que Jesús dice en la cruz Repitiendo aquello del salmo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? El Señor no se quiso ahorrar Ningún sufrimiento Para estar cerquita de cada uno de nosotros A veces nos afligen sufrimientos De enfermedades Otras veces es el ánimo Otras veces es el espíritu Y también nosotros podemos preguntarnos Pero Dios mío, ¿dónde estabas Cuando pasó esto? ¿Cómo me dejaste de lado? Jesús ha tenido también este sufrimiento Pero lo ha vencido con la fuerza de su amor Y ha confiado radicalmente en el Padre Por eso, él hace suyas las palabras del profeta Isaías Sé que no seré defraudado También nosotros al iniciar esta Semana Santa Podemos decir El Señor conoce hasta el fondo Mis heridas Mis dolores Mis sufrimientos Pero yo también sé Que no seré defraudado Y me confío a Él Y experimento que este Cristo Que va a la muerte Es el Cristo que resucita Vence el pecado El mal Y la muerte Me acompaña en mi dolor Y me sana Con la fuerza De su amor Jesucristo No nos reprocha Nunca Sino que nos ofrece Su mano Que rescata Que salva Que libera Que vivamos intensamente Estos días Son días Del amor De Dios Que podamos Experimentar La fuerza De ese amor Que sana Rescata Ibera 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 Música ¡Gracias!